Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melao Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melao De la que ya traigo el azúcar Y de los cuerosos tumbao De la que ya traigo el azúcar Y de los cuerosos tumbao Chamilé Para María Isabel Para Jenny Jennifer Para Fior Pincaflor Para Rosy Para Mayra Para Rosy Para Mayra Para Marucha Para Marucha Para Yukensi Para Yukensi Sin milagros que yo tengo A nadie se lo he comprado Ese melao que yo tengo A nadie se lo he comprado Yo nací con este suiz Debo hablar de cocinar También tengo mi melao Yo nací con este suiz También tengo mi melao De Chamilé Para María Isabel Para Jenny Jennifer Para Fior Pincaflor Para Rosy Para Mayra Para Rosy Para Mayra Para Marucha Para Marucha Para Yukensi Para Yukensi Y Buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija 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 A nadie se lo he comprado, yo nací con este suerte, vola de coser, también tengo mi melao, yo nací con este suerte, también tengo mi melao, dominicano, dominicano soy, si baeño soy, yo soy, si baeño, yo soy, si baeño, un saludo especial, un saludo especial. Para la gente de la capital, para la gente de la, como mega, para la gente de la capital, para la gente de la capital, del sur, del este, del sur, del este, de Santiago, yo soy, de Puerto Plata, yo soy, de Monción, yo soy, San José, de las Matas, de Guana. De Guananico, soy, de Guananico, de Guananico, soy, de Guananico, las mujeres, hay que buen estar, las mujeres, hay que buen estar, te lo digo yo, te lo digo yo, te lo digo yo, te lo digo yo. Yo soy, si baeño, yo soy, si baeño, para Chiaquelin, Chiaquelin. Chamaquita. Chamaquita. Chamaquitía. Chamaquita. 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 Yo nací con mi te suy, de bodonito sí, también te comí me lao Yo nací con mi te suy, también te comí me lao, yo dominicano Dominicano soy, mi maestro soy, yo soy dominicano, que pura sepa Yo soy liceísta, yo soy liceísta, yo soy aguilucho Yo soy aguilucho, yo soy liceísta, 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 liceísta Agilucho, aguilucho Yo soy ciudadano de Puerto Plata, yo soy de Puerto Plata Yo soy de Guanabico, soy de Guanabico, de Guanabico, soy de Guanabico Las mujeres, hay que bonestar, las mujeres, hay que bonestar Te lo digo yo, te lo digo yo, te lo digo yo, te lo digo yo Yo soy, pelo, si me ño, pelo, soy, pelo, si me ño, pelo, si me ño Un descansito, un descansito y vuelvo en un ratito Y vuelvo, y vuelvo Fuerza, 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 fuerza Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!